Siendo las 14 horas con 54 minutos, damos por iniciada la sesión número 10 de la Comisión de Edilicia de Calles, estacionamiento sin nomenclatura, siendo miércoles 3 de abril de 2019. Bienvenidos, regidor, secretario, es el favor de pasar el punto número 1. Muchas gracias, buenas tardes. El punto número 1 de registro de resistencia y de creación es el favor de pasar el punto número 1 de registro de resistencia. Ciudadano Gustavo Jesús Móbalo González, presente. Ciudadano Héctor Rodríguez, presente. Ciudadano Luis Arturo Crescines Peña. Ciudadano Presidente Espinas Martínez, presente. Ciudadano Luis Arturo Crescines Peña, presente. Ciudadano Luis Arturo Crescines Peña, presente. Comentarle que existe 4, 8, 6, 7. Muchísimas gracias, señor. Le quiero hacer pasar el punto número 2. El punto número 2 es propuesta de perder el día, en su caso, aprobación. El punto número 3, solicitud del candidato a la Universidad de Madrid de Guadalupe para tener personal de diaria de base para la coordinación. El punto número 4, oficialización del desarrollo turístico habitacional denominado forma residencial. El punto número 5, solicitud por parte del objetivo de la Universidad de Nueva Ciencia para aprobar los proyectos colectivos en donde pretenden quitar de manera efectiva los plazos regionales obligados a algunos puntos del municipio de este patrimonio. El punto número 6, solicitud de la ciudadana Ana Perín de Martín del Banco para realizar el programa para descapacitar en la unidad de la Universidad de Martín del Banco, el programa de la Universidad de Nueva Ciencia, número 167. El punto número 7, solicitud de la ciudadana de la Universidad de Martín del Banco para realizar el programa para descapacitar a favor de la ciudadana de la Universidad de Nueva Ciencia, número 167. El punto número 8, solicitud de la ciudadana de la Universidad de Martín del Banco para realizar el programa de la Universidad de Nuria Ciencia, número 167. Como punto número 9, solicitud de la desechada de la Comunidad de la Laia, la Directora y la Secretaría de Participar para confirmar el único punto de cadena de escala de un elemento específico en la línea López Mateo, número 259. Como punto número 10, solicitud del ciudadano de San Jesús Conte, de Sueldo, para oficializar un espacio de caja de escala de la calle Orca Mateo de Navarro, número 25 de la dirección de la familia de Ecuador. Como punto número 11, solicitud a los vecinos de la comunidad por una residencial para colocar tapas de completo en dicha gobernación. Como punto número 12, solicitud a los vecinos de la calle Morelos de Acuja 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 de Acuja. Como punto número 14, solicitud a los vecinos de la comunidad por una residencial para acuja de 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 acuja Como punto número dieciséis, solicitud de los electores que hayas y coordinadas por la administrativa Matamón para que se descienden espacios de estacionamiento. Como punto número diecisiete, solicitud de la ciudadana Lidia Maza-Cosillo para que se desciende un espacio de parque de escala en la calle Federico Norte número setenta y ocho en la dirección de la Pía de Guadalupe. Como punto número dieciocho, solicitud de los ciudadanos de los ciudadanos de los ciudadanos de la delegación. a la presidencia, para desactualizar hasta final de materia de demanda a los vehículos de la calle Lago, la suya copería Lima, que ha estimulado Zapata en dicha delegación. Como punto número 19, solicitud de que Tony en la General de la Secretaría General de la General de la General de la Ley de Comunidad, ubicada en la calle Lago 1660, va a señalar una de estos anunios en la calle Lago de Vino, entre Lago y Espacio. Como punto número 20, solicitud de que los ciudadanos se han presentado para tener el procedimiento actual y final, los días de viernes y domingo, de 6.30 a 9.30 pm, sobre la calle Lago 1660 de Lago 1660, la cruz de Lago 1660 y Toledo. Como punto número 21, solicitud de que los ciudadanos se han presentado para tener los procedimientos para las motocicletas en la calle Lago 1660, con Constitución. Como punto número 22, solicitud de que los ciudadanos se han presentado para que se realice en la calle Frank Fried, Antonio de Cebolla, y de ser posible que se estén en topes a la rueda de entrada para el funcionamiento. Punto número 23, solicitud de que los ciudadanos de los monopersonalmaras, para señalar que este funcionamiento exclusivo por los ciudadanos de la empresa Lipecha, ubicada en la calle en la calle Lago 1660, con Constitución. Y con un punto número 24, solicitud de que los ciudadanos se han presentado para que se providers... o si ошибan a la rueda de tierra, solicitud de que los ciudadanos se han presentado para construir una justicia con la situación en la calle Lago 1660, que se es importante en la calle Lago 1660, juicas la circunstancia universitaria también les he vestido para ver que, en esta cara Zombace en la presidiversidad, sostiene sus posicionadas de que los ciudadanos se han presentado en otros casos... creo que esto tiene, ¿verdad?, de todo lo que hace en la ciudad, ¿no?, que si trompitos, que si no les importa si van a decir, o sea, para las esquinas, etc. Entonces, nos están pidiendo ese apoyo, si se pudiera tener un elemento permanente, porque si hay un servicio, elemento, pero, pues, a ciertos horarios, ¿verdad?, y no todos los días, pues, se manda a los elementos permanentes. Entonces, pues, ya hemos platicado de la falta de elementos en el aire, o sea, pues, ¿por qué no queramos hablar? Pero, ¿no es usted? ¿Quién nos puede decir, esencial? Perdón, antes, decirles que está con nosotros, que si se va con nosotros, y Yesenia, que nos acompañe, ¿no?, y a todos, obviamente, con nosotros. Entonces, de frente, pues, a la falta de elementos que tenemos, que son, a veces, nos vemos rebasados con los servicios aquí en población y no podemos verlos. Lo hacemos de manera irregular, pero sí tratamos de cubrir las peticiones, al menos lo que es en el capillero, lo que se hace. De hecho, pues, de manera personal, pues, cuando no tenemos todo el personal, pues, vamos, tuvimos el apoyo. Que si bien es cierto, sí vemos que es uno de los problemas que sí se han estado requiriendo, y en las últimas semanas estuvimos por ahí haciendo el operativo de la Secretaría, y, pues, sí dio buen resultado. La gente lo vio con nosotros. Pues, esperemos seguir apoyándonos así, exactamente, de lo posible, de lo que nosotros no tenemos. Sí, pues, yo creo que le contestamos, ¿no?, por escrito, para que... Hay que comentar que se está haciendo la medida de lo posible, con el leal, pero también que no se puede poner uno de base, porque yo creo que con usted comentó. No, nada más contestarle a la petición, si quieres... ¿De...? Ah, sí. No, de hecho, una de las peticiones que hay en una edad es, pues, eso, ¿no?, el aumentar por lo menos de 37 elementos que tienen aquí a 60, ya que, pues, para una población de ciento cuarenta y cinco mil habitantes, con sus seis delegaciones, que a pie de Ecuador les merece no mandar a alguien, sino tener una patrulla de seguridad pública, una patrulla de tránsito municipal, y por lo menos dos elementos de tránsito municipal para la población que hay. Sí, pues, esas son las propuestas que no están... Sí, de hecho, sí, pues, así es. Sí, sí. Porque estas salidas hay. Sí, sí, sí. Y él aquí nos pone, pues, exceso de velocidad... Sí, todos. Todos en raíces, sonidos autofónicos, consumidos de estabilidad, sentidos contrarios, motociclistas que se suben a los portales de clases principales, sin que pasen alguna, vehículos, la verdad, las arquetas, el paso... Entonces, hay un chorro de faltas, y, pues, sí, entonces... Nada más contestarle. Sí, yo creo que sí le contestamos por escrito, para que vean que sí estamos atendiendo de tránsito, y, pues, está muy claro, no hay, no tenemos al personal suficiente, los elementos suficientes para cubrir, pero, pues, vamos a seguir peleando por eso, porque es muy justo que tengamos un buen servicio. Pasamos a tener un buen trabajo. El 4 es oficialización del desarrollo orientacional denominado... ¿Cómo la sentencia? ¿Se acuerdan que ya habíamos aprobado? Sí. Pero que solicitamos... Que no fuera el sumo este o este. Exactamente, entonces, pues, ya tenemos la contestación de... ¿El funcionador? De... ¿Planación? De planeación, ¿sí? De planeación... Los nombres son... Vladegórez, Vivaldi, Vaticano, Constantino, Augusto, Imperio, Coliseo, Pompeyo. Sí. ¿Campo? La habilidad de los pintores es una comunicatura ya existente, en funcionamiento, y el circuito social de Juan Pablo II, también que existe. Sí. Y paseo de ponedores. Esos son... Excelente. Excelente. Sí. ¿Qué necesidad de repetir? Sí. Entonces, esos son... No, pero... ¿Están de acuerdo? Sí. Y esto sí sube a... A ver... A ver... Perfecto. Vamos al número cinco, que es una solicitud de los directivos de la Universidad Nueva Ciencia. Fíjense que nos presentaron un proyecto interesante, ¿verdad? Estuvimos nosotros tres en ese proyecto. Ya, no me traje nada. ¿Verdad? No me traje nada. 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 Entonces, aquí están de venir ellos. No sé qué paso. ¿Por qué no están aquí? Entonces, hay que visitarlo para volver. Visítate y separa de ellos. Sí. Y así en breve es... Quieren los pasos de toneles meterlo con diseños de... De colores, por ejemplo, un... las teclas de hundiano, unas músicas musicales, etcétera, ¿no? ¿Y de ahí me van a presentar el proyecto? Los escuchamos y si quieres para... Sí, no, 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 no. Sí, 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 sí. Ok, ¿pasamos? Sí. Muy bien. ¿Puedo hacer un saludo? A ver, perdón. La situación de todo eso que le comenté a la rectora es de que hay una norma en la que no podemos cambiar ni modificarlos. Tenemos economía como ayuntamiento. Esto sería cuestión de solicitar el permiso al Estado. Si me lo permite, pues adelante. Sabemos que en otros países se ha estado implementando, pero pues no tienen la norma que nosotros. Sí, exactamente. Y este, nada más como antecedente, es un momento para tener, para cuando se viene a presentar, pues se tenga. Es la norma oficial número 34, norma mexicana 34 de señalamientos. Eso usted no lo puede imprimir. Para los papás que vengan, más que escucharlos, para que nos hagan la propuesta, ya de ahí decirles, ¿saben qué? Por eso, a lo mejor, no pudiéramos hacerlo. Como propuesta, es muy agradable la propuesta, el tentativo de la ciudadanía, como no era. Lo podrían implementar ahora a la gente que nos hizo esto, pero lo que no es posible. Bueno, esto lo recomendamos. Sí, muchas gracias. Y aquí la tengo la presidencia, que no la vamos a dirigir siempre a la presidencia. Bien. El número 6, entonces hay que quedar ahí, se agrega en el partido. El número 6 es la solicitud de añadir Martín del Campo para realizar la rampa para los discapacitados a la General Médica Martín del Campo, que quedan aquí en Bartolo Hernández. ¿Esta rampa ya está, supongo? No, no sé si es tu entrada. ¿Más final? Aquí hay unas fotos. ¿Ahora? Es ahí para ti, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. Está aquí en el centro. Es entre Marpello y Orfino y Vicente de Septiembre. ¿Pero por qué fueron descapacitados? ¿Hay habido descapacitados? No, 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 no. Pero es de dos, ¿verdad? Bueno, pero si es unidad médica... De hecho, yo creo que es una unidad médica. Sí, claro. ¿Es la reunión pasada? ¿Es la reunión pasada? No, no, no es falta que es una unidad médica. Pero de hecho, de verdad, en todas partes no nos va a hacer más unidades médicas. No, no, no. Las familias y doctores nos han hecho la petición por el tipo de personas o pacientes que... ¿Usted está ahí el higieneólogo o el dentista? No, bueno, pero puede llegar. Bueno, pues si hay dos ruedas, como lo he dicho, sí llegan. Yo diría que es al revés. ¿Tienen una obligación? Tienen una obligación. Ah, sí, sí. No, no, porque está ahí en la institución. Cuando no tienes una obligación. ¿Ves? Por el resto de personas que están en la doctora, tiene su obligación de la doctora. Sí. Debería de tener que en saca. Sí. Porque sí, no es un privativo de un hospital en la doctora. Es un obligatorio. Es un obligatorio. Es un obligatorio. Nada más ya existe usted. No, pero sí está. Sí, por eso ya existe. Solamente nos están pidiendo que lo alzado. Entonces, no puede haber ningún problema. Sí. No, yo también creo que no. Sí. Es un obligatorio. O sea, es obligación, ¿no? Sí. Debería de todos los servicios públicos y de servicios médicos. Debería de tener. Sí, nada más están pidiendo que se vuelva a organizar. No, 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 no. Entonces, estamos a favor. No, no, no. Sí. Es el punto siguiente. Nada más así. Ah, nada. Sí, nos está bien organizado. Yo entiendo que es para que nosotros cobramos el costo del barrio de la gente. Ok. Perfecto. Estamos a favor. Sí, nos vamos al número siete. Que es el delegado de la INES Abuso de Gracia. Nos pide delimitar un lugar de estacionamiento para discapacitados a favor del ciudadano cantarino Valle de Loza con domicilio en calle 5 de mayo 127. Yo ahí de entrada, bueno, hay un proceso. Entonces, si quiere usted explique, ¿qué es eso? Bien. Nosotros estamos a través del consejo de gestión incluyente, que es como si se les quiere ciertos requisitos. Y ellos son quienes determinan una vez con el cambio médico. No lo debería a nosotros. Si es viable, pues se les otorga el holograma o el realizado del caso en que están solicitando. No. 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 No, no. 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 Para una persona que da valores, a lo mejor que tiene por su situación médica, a lo mejor no sería necesario llevarlo a ti, no sé, si se pudiera desrealizar el programa, a lo mejor sería mucho más cómodo. De hecho, estábamos revisando el programa médico por el tema de los órganos, de los engomados, pero no es viejo, de hecho fue aprobado el 2 de agosto de abril, el 4 de abril de 2018. ¿Hace? ¿Va tantos días para aquí? Ah, no, es que mencionaba el cálculo. Sí, así es. ¿Dónde? Ok. ¿Mañana cumpleaños? ¿Va a estar mañana? ¿Otos dos o tres? ¿Otos tres? Hoy es tres. ¿Mañana cumpleaños? Sí. Entonces, bueno. ¿No va a regresar al aglamento? En cuanto al punto, pues yo creo que por nosotros no ha habido un problema, nomás que sí va en el procedimiento, ¿no? Sí. Néstor, aquí en la plaza. En el momento de la plaza, en el periodo, perdón, que pudo, ya estamos en el periodo actualizado en los espacios, en el campo de carga y descarga de descapacitados. Estamos viendo que todo tiene impuesto para el ayuntamiento, al que estuvimos acá en proporción, pero es que ni usar en cada espacio para legalizar, nos lo cotizaron alrededor de entre mil doscientos y mil trescientos pesos. Si me permite una observación. Yo creo que aquí en este periodo, como la manteca, nosotros actualizamos como condición que se haga, que haya descapacitado, pero que lo pueden hacer, no es obligación de implementación. Porque la manteca, la primera vez, la obligación de nosotros es si, bueno, creo que sí, autorizar, y ya que ellos pudieran apoyar. Sí, que ellos hagan el trabajo. Sí, con eso ya es el próximo. De hecho, voy a ser que lo digo con conocimiento de pausa. Es una consultora universitaria que no va a ser dirigida a la pintada. Que el canal, por eso, está bien, está bien, se te autoriza para los niños para el descapacitado. Esta es la que te utiliza. ¿Eso se les parece bien? Sí, claro. Sí, te aprobamos, pero tú... Que siga dirigiendo a la superficie. La superficie y las características de la pintada. Yo me pregunto el siguiente. ¿Eso es consejo? ¿Eso es consejo? ¿Eso es consejo? Sí, sí, consejo del fin y amarillo en tránsito. ¿Entonces surge? Del fin, ¿verdad? Así es. Ese punto, votamos de punto, pero no votamos esa verdad y esa consistencia con el interés. Sí, si quieren, votamos, usted no va a recordar eso. ¿En que nos apoyen? ¿En que nos apoyen? Pues, ¿qué va a aparecer? De hecho, mi intención exactamente era eso, para que ya no se genere tanto el costo de los caminos. No se, no se, no se sabe ya la respuesta por la comisión. Yo creo que la gente no está en desacuerdo, eh. O sea, es lo que quieren, es con más... Autoriza, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo por...? Mucha gente sí hace el acuerdo de esto, con personas que no tenemos ningún problema, pues... No se hace. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Entonces, y en cuanto al punto del delegado, ¿están de acuerdo? O sea, nosotros aprobamos, pero que lleve su proceso. Sí, al rato. Sí. Sí. En cuanto a los solicitudes. El punto número 8, ¿no? El punto número 9 es... El 8, ¿no? El 8, por favor. ¿No se está? Sí. Sí. El doctor Ricardo Reasencio, director médico. HGZ, el número 21, para sancionar e incluso retirar el clube a conductores de vehículos que se estacionan a un costado de dicho hospital a la calle Carlos Pácero. Que es donde estamos Pácero, ¿verdad? Mmm... Pues está sobre el arroyo pictural, este, enfrente del... Bueno, del hospital, se estaciona. Sí, pero es donde estamos Pácero. No estoy Pácero, ahí. Sí, sí. Hay una casetita de táxis. Esa es la calle de Carlos Pácero. ¿Cálseco? Sí. Y Carnicero. Se supone... Sí, se estaciona todo lo que es. No, eso es lo que es. Ajá. Sí, se deseó lo que es. ¿Sólo en el 1,8? Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. El detalle es que acá enfrente, que hay estacionamiento, a un lado, esto nada más queda una brecha, que es en la que no los mantienes. Así que. No también se puede sacar nada. Me ha quedado claro, pues, que sí es un poco... En la que no hay estacionamiento. Desde últimamente sí nos han estado llegando varios... ¿Qué? ¿Y a dónde van a ver por qué? Por parte del ciudadano, precisamente, porque dice... Bueno, es que no nos llegué y bajé a mi papá. Pero, pues, como no podía terminar, tuvimos que... Y ya nos entretuvimos, dejamos el vehículo ahí. Eh... Una hora, e incluso... Me agarró el director, manifestando eso. Dice, a veces... Llega una ambulancia y no le damos nuestras manos. Dice... Si nos vemos, dice... Por favor, dice... Háganos los niños más frecuentes. Y como que nos ponen en medio. Porque, pues... Vemos la parte del ciudadano, que también tiene el mismo derecho. Y también, por otra parte, la petición del director. Las ambulancias están, no manos como si en esa calle. Las ambulancias están... Ahí se va a ver un muño. Yo, no he visto autosuido. Yo quiero pensar que esta calle es la de los taxis. Pero no se... Quien pudiera... ¿Y ocasiona problemas? No. ¿Ocasiona problemas? Eh... Pues el director, manifesto que sí. ¿Qué lo físicamente es para los seis espacios? Sí, se puede quejar. Exactamente. Lo que pasa... ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Desde el inicio, este... Nos pidió que se... Prohibiera... De hecho, se ha pintado de marinos. Evidentemente, el problema... Es que... Hay un espacio donde tú te vas a hacer... No, yo, porque acabo de ir. Está el camino... El camino... En agua no se vuelve. O sea, ahorita se está más sufriendo... Aunque casi te... Sables... Pero porque es un camino que no está ni empedrado... Ni empedrado... Ni empedrado mucho... Es meramente tierra... Entonces... Si no, ¿dónde vas a encontrar la gente? Por eso yo preguntaba... Porque no hay espacio. Estamos hablando de una pantalla... Que está... Antes de llegar... No... Es fácil... A ver... Lo voy a hacer más o menos... Esta es... Aquí está... La rampa para las ambulancias... Este es el tema de urgencias... Ok... Tú sigues... Y luego acá da tu vuelta... Y luego aquí hay como una desresión... Y aquí entras... Ya como... A otra... A esa otra de regreso... Y aquí están los taxis... Por eso preguntaba yo... Que si esta calle... Es la donde le molesta a él... O donde no me parece que esté gente... No, porque yo... La calle está... Que yo digo... Pues sí, de hecho... Pero aquí está una tierra... Entonces... La gente normalmente se estaciona aquí... Aquí van los taxis... Y es todo... Y luego... El cambio da vuelta perfectamente... Y vuelvas a ir... Y vuelvas a ir... Y vuelvas a ir tu Bethlehem... Sí... Por eso yo sé eso... Es decir... Que los hermosos estudian... Porque ahí no te cuestionan... A uno de los farmacos que él había estudiado... El presidente... Las mujeres es... Exactamente... Por eso yo preguntaba... Si es la verdad... No sé... No sé... No sé... De hecho... No sé... No sé... Si... O... No sé... si quieres que revisen el tránsito exacto que vayas a revistar ¿no? ¿por qué es la gente que sea en la edificación yo creo que no haya todo su trabajo en el caso de la ciudad de hecho yo prefiero que los ciudadanos no lleguen de ciudad no porque se obstaculó justificadamente cuando es un momento así es, una vez pues necesitas cuenta discapacitadas también como... yo ahora hoy no hay espacio pero bueno ¿y quién es? sí sí pasamos así justamente no haber me dice que está ¿sí? otro vamos a 9 el 9 es una solicitud lo solicita un cajón de carga y descalco número 259 el señor de frente tiene un S tiene una discapacidad así es que hay varios es que todo lo mande es que está en una cuadra que es el de la glorieta de las colonias pero yo quiero decirles aquí algo es un gordito que punto es estamos en el 9 y es el 9 dejen de saco mención de este detalle y es para todos en la tarifa de ingresos hay una tarifa para quien solicita hay un cajón de estacionamiento hay una tarifa entonces yo lo platicaba el otro día y comentábamos bueno habrá quien a la doctor si lo autorizamos pero se presta a que muchos de manera particular digan yo también quiero yo también quiero yo también quiero entonces si tenemos que ser muy objetivos aquí en sí lo autorizamos aquí en sí lo autorizamos aquí está la autorización y pide dos para una no tres votos es que no la petición viene de Raúl Barajas Barajas lo está solicitando José Raúl llegó a la Secretaría Particular y también de hecho la fecha pasada lo había solicitado también por un lado más o menos yo lo que opino allí es que se haga una verificación física para ver cómo está el lugar y si es inmunitarlo en México y segundo no sé coincidir con lo que me gustaba es que el problema es que si aceptamos uno vamos a tener que aceptar casi todos yo no, a mí no me gusta ese tipo de cosas yo más de eso tiene la idea que si es como una zona comercial que si haya un espacio de carga y descarga pero que no sea particular sino que sea para el uso y suficiente de todos los que están allí y de la gente que vaya a hacer sus vueltas pero eso de darlo va a proporcionar un espacio a que nos solicitan no, 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 imagínense ahorita el regidor hay un fenómeno y el que se está viendo el día de hoy van alrededor entre 3 y 4 ciudadanos a solicitar a un alumnado a solicitar un espacio para los capacitados a través de los servicios pues yo aparente la cantidad de personas la cantidad de personas que van y como decían ustedes si les otorgamos incluso cobramos el espacio toda la ciudadanía no hay un futuro que no sufrir claro ¿saben qué es lo que les sugerí? es que ahorita la nueva contestación digo, indiquemos por estar grabando derivado de la situación de que tenemos ya tantos espacios que tenemos que hacer la verificación como lo habíamos comentado en la sesión anterior de la no sé cómo si lo volvamos a ahora sea a reconsiderar porque algunos espacios se quedaron ya y ya realmente no se ocupan o sea no sé si ahorita pues sí comentar que hasta que no se haga una revisión podremos ya en su momento volver a retomar en términos de las solicitudes salvo lo que ustedes opinen porque si hay mucho que revisar a mí me parece que si estamos saturando espacios pintados que sabemos que unos sí son autorizados a otro mira, por ejemplo acabo de ver el 20 de noviembre esquina al Lama hay un hotel un ticket hay una opción de sus dos botes y no está autorizado de la solicitud que viene aquí y eso de los botes super baño porque nunca pidieron permiso y ya lo ya lo no porque al estando yo tengo entendido el último que me dijeron que ya había la solicitud de amarillo dije malamente porque no siquiera se fue no, yo lo vi en el jueves el jueves el viernes y no se han apostado amarillo todavía solamente hay dos botes que era exclusivo ahorita vamos a tocar ese pieza entonces vamos a empezar ¿sí? a ver entonces volviendo al tema el tema es de la distra de Belérez que se juntó número 9 que se normalice ¿qué es la conclusión? el 10 es el José de Jesús González para oficializar para oficializar el espacio de caer y descarga en la calle goto la tienda 1-95 en la delegación de Capilla de Guadalú en Bucaso ¿qué es el chico? ¿por mí? Mirka ¿no? 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 ¿ya no lo había seleccionado? ¿ya no lo había ¿ya lo habíamos visto si era bien ¿no? ah, sí sí, ya habíamos visto que no era bien pues es que ahí es un común comercio no todos quieren muchos casos no porque se ha hecho un tiempo a las 8 de la mañana me da mucho pena con la gracia si tanto cada vez adelante hay que ponerle que no porque es un común comercio y en las 5 de la noche está que más porque todo va a ver la gracia no es porque no no es porque no reza punto número 11 el 11 es solicitud para topes en concreto en la colonia en el 0 ¿comina o si sin el 0? ¿dónde es? yo creo que también hay que regresar gracias también son topes altos y no piden altos son bastantes de hecho los que solicitan todo el mundo quiere un topo de foto no es un tema no es un tema de foto ni nada es un tema físicamente realidad con la experiencia y el conocimiento técnico de ver si sí o si no por eso vuelvo a lo mismo de siempre el consejo ciudadano de realidad y ya y ya están trabajando en la seguridad jurídicamente ¿cómo hacemos esto? no es el tema de que nosotros decidamos si ustedes le han visto un vuelo o no necesitamos cuando nos llegue cualquier tipo de solicitudes estas ya un dictamen de parte de ustedes o sea que ustedes ya lo hayan verificado físicamente y nos digan para nosotros si es viable o no es viable ¿verdad? o sea eso nos ayudaría mucho para todas las solicitudes estas ¿no? exactamente por un dictamen ya un periodismo y nos digan ¿ya fuimos? ¿ya verificamos? ¿ya verificamos? ¿no? ¿de qué le haces que trabajamos así? ¿no? ¿por qué le haces los famosos? ¿sabes? 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 por ahí, es una, ya Morelos es una vía rápida, es de mucho tráfico, imagínense un tope en donde quieras lo pones. Sí, de hecho, si no lo habían hecho como la organización y quien nos metí en el apoyo fue Miguel Esquilos, que se pusiera a cualquier lado de ambos para atender la ciudad. Ahí lo que debería de ser desde mi punto de vista, o bien marcadito el 1-1-1, o definitivamente Morelos, que sea, de hecho es lo viable, que sea parleado, le llaman la referencia contra la calle Morelos. Parleado, sí. Sí. No hay un problema. Y lo que nos pidió fue el tope y que por traducir podaran las plantas que estaban... Eso sí, viene usted por Morelos, y ahí afuera de Charchitas, hay unos arbustos que no dejan ver, hasta que no está exacta, así, de decirle a Charchitas que... No sé si sea... Yo creo que aquí podemos votar los 2-1-2 que van al menos, y se toca si se necesita calificar para terminar la referencia y tener un dictamen de... ¿Se ve? Sí. Entonces... Sí, está bien. Bien. Y me voy a dar un número 13, que es la solicitud de Ereles Cantú, que quiere un estacionamiento particular en su negocio ubicado en Pepeyá y 3-7-2. ¿Es mi momento? Es mi momento. No se puede. Por el momento no. Por el momento no. Ah. Y yo creo que el 14 va igual, ¿no? De Mitzi... Es correcto. En este tema sí, checar... Del hotel boutique. Es el tema del boutique. Si ya está pintado amarillo... Sancionado. No, no está. Pero si aplica nunca, ¿no? Sí, claro. No puede evitar el espacio. No puede evitarlo a todos. No puede tenerlo. No, ni botes, ni pintura, no. Hay un problemita, señorita, señorita. Pero los hoteles que están atinidados necesariamente están aportando los espacios. Está la petición de estas personas que están poniendo los señalamientos acuerdos. O sea, los retiramos. Llevan a 30 múmeros. Los retiramos. Están pagando el permiso. Ellos están pagando el permiso de exclusivo, que se les otorga a los hoteles, que se aportan el incremento. Más, ¿no? De poner un tipo de incremento para aportar a los estados. Que hagan la petición de nuevo. No lo subo la comisión para que se determine. Pero desde ahorita no. No. Bien. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Hasta que no se realicen esos. Sí. El 15 es de George. Antonio García, delegado de Comatran. Lo mismo. Un dictán. Un dictán. No, que es una delegación de Comatran. Es una delegación de mucho trabajo. Alguien hizo una reunión de los delegados. El capillero de Ruter. Y mencionó exactamente ese punto. Y le dijo que es que se tope. Llevan todas las que se ponen. Y se quitan. Lo ponemos. Perjudica a las colitas que están ahí. Sí. Se les mete el agua. El agua pobre se va hacia abajo. Y inunda los residuos de abajo. Y lo quitan. Ok. Y ahora lo están pidiendo otra vez. Bien. Sí. Pues igual. Bajo requisito. El auditor. Y sí. Y si. Y si. Y si. Y si. Y si. Hay que saber que no. Hay que saber. Que no. Porque. No. Porque los de la gente. En anteriores ocasiones. Se han puesto. Y pasan. Y pasan. Aplicar un tema de la escuela. No. Sí. Exacto. Muy buena observación. Nos vamos a ver. 16 hasta que no se le olvide igual que tengamos un dictamen de y un teléfono que está aquí en el punto 16 las directoras y coordinadoras que trabajen en la Unidad de Administrativa Notamorros tienen espacios exclusivos no, si viene un rostito de aquí a todos me van a tener que tomar por tu rostro y por su rostro no, de hecho y vuelvo a repetirlo creo que Cultura tiene dos espacios uno en cada yo no me he quitado los dos pero quítenle uno y recordarles a través de tránsito o corríganme pues mandarle un fiche a los directores que a los coordinadores pues otra vez otra vez porque yo veo dos vehículos en específico afuera que duran todos de aquí y porque los conozco igual hay otros que no vengo pero esos espacios son para de entrada por salida casi casi y los mensajeros y nada más como antes no, secretario general perdón secretario sí, secretario general sindicatura y presidencia pero ya están adentro pero tener los funcionarios un espacio particular es no, no también otro el 17 el 17 la ciudadana Lidia Rosa quiere un estacionamiento de pérdida es una masquería ah, eso ya y ahí es que es el mismo caso ¿no? claro sí sería exclusivo nada más es el único nada más entonces mire por la situación yo creo que hasta no revisar todos los espacios que hicimos no no se habrá nueva autorización es el requerido que ahora se previsto no se tome cada vez solo un día de hecho hay instancio ahí sí yo sé bueno viendo el punto de vista lo que se haría de otorgar ahorita de momento de momento perfecto adelante gracias nos vamos al 18 el delegado de San José nos pide autorización para acercionar en batería de manera permanente los vehículos de la calle de auto al cruce con la pervina hasta en el año de San Pablo no se le sentía con batería batería gracias en lugar de ponerse en el perdón a ser estacionados con el agarrado y indicar el barril es viable de hecho viernes que murió en el perdón el perro de regalo hizo mansión y yo le dije que teníamos que eso se realizaba primero ¿por qué? porque se puede no interpretar a qué esta población no es una recaudacionada no es una emergencia se tiene que socializar con los vecinos para ver si este un recuerdo que se irá a través de la forma mexicana porque aquí nada más es nuestra prohibición y también el resto si este no dije nada le dije que íbamos a ver que ese punto lo vamos a tocar aquí dependiendo de lo que la comisión hasta que se socialice incluso se puede juntar firmas y a la gente solicitar firmas al delegado para el punto número 18 de los que viven de los que están de acuerdo en que se cambien a aquí entonces sí hasta que no haya la mayoría de ciertas firmas que están de acuerdo en que se cambien en el sentido de la manera de la señora en la hora de la noche que es el doctor Guillermo Aguilar Gómez quiere un este asolamiento en la calle Caro Alindo en Tridalgo de Estorza afuera de la clínica ¿cuál clínica? de la unidad médica familiar en la hora de la manera no de hecho el que más bueno se le hacía que ya sería o no otra decisión se le hacía y le hacía que la verdad de la manera se acuerda que a un lado por caro carito está pintado en el virus exclusivo de límites ese no está autorizado es el doctor Hugo ¿me resucitaron de nada? ese fue ellos estaban solicitando el lado derecho no ¿y el otro? el otro es el de nada más lo que me comentó el doctor era que si se le podíamos tirar un escrito en donde se le daba como donativo el documento se le daba en la nación un entonces ¿sí? 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 el área de la estación de la estación de la estación bueno y como dice el regidor Gustavo nos desautorizamos ¿sí? no usted que conoce mucho es que todos los enfermos y la gente tiene que ir a la nación y la gente que va a ir ¿sí? ahora ¿quién es la película para la nación? y en el campo eléctrico que viene así llega a la nación ¿y sabe la gente que va a pedir capacidad? no es viable no entonces entonces el regalo se tiene a ver en qué acuerdo se autorizó al lado y el equipo de un parco se hizo eso si llegamos en la petición por favor ¿cuál es como la estación? ¿cuál es el regalo? exactamente por el momento y checamos desnigamos el punto número de la gente es de el punto de los años es franco para un estacionamiento profesional es miércoles y domingos 6.30 9.30 sobre la calle de la cortina domingues con el cruce de la rato guerra y toledo no sé por qué motivo quiere el lo que manifieste pasó es de que porque si ven a la iglesia teclónica invaden los espacios manifestando Cristo Rey por ejemplo en la avenida se ponen en los dos estados y nadie les dice nada y se mueve porque nosotros si nada más ciertos días en ciertos horarios les estamos pidiendo el apoyo de esta estación lo que pasa es que si las otras iglesias lo hacen ¿están prohibidos? lo que pasó es lo que nosotros nosotros hemos estado procediendo en el Espíritu Santo en Cristo Rey y crean que como en el Espíritu Santo está realmente en el Espíritu Santo cuando los que van a ser los que se ponen sobre la maqueta en el Espíritu Santo y eso se 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 en el Espíritu Santo y en la mayoría de los que se hacen eso y si nos vemos por aquí en esta situación pues ¿no lo hacemos con todos o nos vamos no no digo que pues es que como dijo el reglamento en el Espíritu Santo es directo en el Espíritu Santo en el Espíritu Santo es en el Espíritu Santo que yo no no podía enviar como me llegaron las paredes en el Espíritu Santo de los que se ven en el Espíritu Santo pero ya ya no no se estábamos llevando a los que se 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 directo al punto el ciudadano Humberto Rosales Franco ese día tiene algún tipo de celebración en esa calle no se está estacionado nadie de hecho está prohibido de una de nada más y pero el otro sigue si si entonces bueno yo no tengo por qué y ya el sábado el martes está sábado por la la carne ¿verdad? sábado sí miércoles y domingos entonces 30 no 30 por la tata tú opinas porque también han quedado yo no estoy en el lado de es correcto y si están estacionando en este lado no es correcto ya lo dijimos ahí es que iglesias que ya mencioné más bien si otras iglesias que no son temas de iglesias si otras personas hacen eso se les castiga se les aprieta la multa se les manda lo que sea pero si me suena a mí que es religión entonces ¿qué les parece así? ay Dios mío es que luego piensan que es porque uno no quiere le así nos vamos al 21 Juan Carlos Miranda Arana, quiero un cajón de estacionamiento para motocicletas en la que viene es que la constitución. ¿También es de manera personal? No, de hecho sí vemos ahorita el crecimiento de parte de motocicletas específicamente de los asesinos sí ha estado en auto bastante, bastante y sí vemos que están rebasados los espacios que tenemos para motocicletas Entonces usted lo ha copiado lo que pasa es que ahorita cualquier negocio que abre empieza a repartir por ejemplo, estando las cartas ¿Cuánto tiempo tiene que abrir? Ya tiene que hacer para repartidores y las tiene límites La licenciada Susana también me acaba de decir que tiene varias infracciones con una nota de repartidor y lo pone a manito del cajón de estacionamiento A ver, yo quiero preguntarle ¿Una moto cómo debe estar estacionada? ¿Por qué hay quien abarca todo un vehículo? ¿Hay quien se estaciona así? ¿Hay quien así? O sea, no hay un orden ¿Pero qué nos hacen? ¿Se ha llenado con los pescados? Así es ¿Así deben de estacionarse? Sí, este es el cajón Incluso más adelante va a haber otro Este, en donde vemos que si yo compongo mi negocio lógico que voy a querer un cajón de carga y descarga y lógico uno de motos también ¿Por qué? Porque mi repartidor ni el repartidor le ocupa y se les infracciona porque pues están estacionados o sobre la banqueta o en un lugar privado Bueno, entonces, ¿es donde usted lo voy a ir? Sí, que es ¿Es donde están las pinturas? Exacto Si es que hay un espacio pequeño entre el límite de esquina y la cochera es un espacio nuevo porque no cabe un desayuno pero sí se podría aprovechar como si fueran las estrellas y todo Sí, no, así Esa es una observación ¿En el diario porque existen espacios? ¿Porque el espacio no quita espacio de estacionamiento? No, es que no No, es que no se puede hacer eso porque es otro negocio no va a pedir espacios y tenemos que sacrificar espacios para la habitación ¿En ese no se han unificado? Aunque, cuando el único al vehículo no estamos dando nunca que no estamos dando el espacio pero si se va a cerrar en la bicicleta en este caso en este caso es que sí porque sí es viable porque no está afectando a los seres Ok Entonces, ¿estamos de acuerdo con eso? Ah, sí Perfecto Esta serie que no afecta y que nos favorece Pues vamos al 22 Es comité vecinal el COMPRI solicita igual TOPS en el relacionamiento de la calle a Antonio de Segovia Sí ¿Sí? Sí De hecho el comité el señor Francisco me parece que se llama el que es comité el que es el presidente el profesor el profesor el profesor el profesor el profesor ha estado llamando acerca de de esa situación ¿y saben en qué puntos le ha hecho el profesor? acerca de los de los topes ¿les parece bien si no dejamos como los otros topes hasta que no se realice físicamente tengamos un dictamen en el área que ustedes atienden? Perfecto ¿Sí? ¿Sí? Vamos Perfecto El 23 es ciudadano Ramón Pérez y Maras para seguir en el estacionamiento exclusivo para los empleados de la presta de la presta ubicada en la calle de la agricultura es para que se con el de la presta es así yo lo digo o imponese eso lo estoy haciendo pues es una vía como es que no nos podemos un camino de pacientes estacionamientos posibles o los empleados No, no pues estamos en el acuerdo de que no no Digo si estamos en el acuerdo de que no Bien y me voy a dar punto número 24 esta situación se deriva de la administración anterior donde se llevó a cabo de hecho yo creí que venía el acuerdo de ayuntamiento aquí no viene verdad hubo un acuerdo de ayuntamiento bueno voy por partes la necesidad de la verdad que no veo bien negra secretaria particular nos está mandando o nos está turnando que en la comunidad de Fátima dejemos sin acuerdo un acuerdo de ayuntamiento que tuvimos que es el 1321 2015 2018 fue la administración anterior se aprobó darle nombre a una calle que se está fraccionando allá pero es una calle que ya existe que ya está habitada que nunca ha sido oficializado el nombre entonces por ese motivo los funcionadores dijeron no pues tenemos que se llaman SIDAPE sin embargo todos los vecinos ya tienen recibos tienen identificaciones tienen todo con otro número entonces hubo un acuerdo de ayuntamiento donde pues el camino aquí viene aquí viene toda la discusión de hecho hasta a mí me mencionan y porque yo estuve en la administración pasada en esa comisión entonces finalmente nos están mandando una lista de vecinos que prácticamente todos son como de tres casas nada más o sea son muchos mismos pero de las mismas casas fátima 220 fátima 220 fátima 220 fátima 220 fátima amanecer 24 o sea es prácticamente las mismas casas y este se echó para atrás el acuerdo de ayuntamiento porque fuimos de manera directa ¿se acuerdan? fuimos de manera directa a checar la calle vimos que efectivamente ya estaba construida esta la dos casas que ya tenían el domicilio y todo entonces echamos para atrás el acuerdo y ahora nos estamos solicitando nuevamente que ahora echemos atrás ese acuerdo donde ya habíamos acecho el acuerdo no sé si lo habéis con su hija entonces a mí me parece así en lo personal lo que yo percibí es que no hay un acuerdo entre ellos entre los mismos propietarios y vecinos nosotros fuimos viable apoyar a quienes ya viven ahí porque tienen años de vivir ahí y alguien no está oficial en nombre de la gente entonces sin embargo tienen todos con ese nombre cliente yo no sé si usted tenga un punto de vista si lo hacemos en proceder de esto hasta que no se revise nuevamente y en la situación y de repente me pareció que más bien suena a que los mismos habitantes no han llegado a un acuerdo y ahí dejaron a un lado para otro entonces echar atrás de acuerdo si no más ya me parecería como no estaríamos a cosas de organizar burgas si pero no si quieren bueno yo en lo personal y lo dejamos como hasta que no se puedan de acuerdo al 100% todos son las tres casas terminamos la comunidad exactamente y el 26 es las duras 15 horas con 48 minutos vamos por las duras hasta que no muchísimas gracias gracias gracias